Bueno, una alegría para nosotros tener en línea al compañero Ministro de Educación, Nicolás Trota. Compañero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, sabemos que estás con mucho trabajo. Acabamos de leer un poquito las conclusiones del Consejo Federal de Educación. Bueno, queremos escucharte en relación a estas novedades que nos alegran y que, bueno, para los sectores populares son una buena noticia. Bueno, el proceso es importante, como vienen mejorando de hace 13 semanas los indicadores sanitarios y epidemiológicos, y a partir de lo que ha sido el consenso y la recomendación de los especialistas, poder intensificar la presencialidad, pero sin renunciar al cuidado de la salud. Y eso nos va a permitir un regreso de todos los estudiantes a las aulas, en algunos casos reduciendo el distanciamiento a 90 centímetros, pero sosteniendo la ventilación cruzada, el uso de tapabocas, y en algunos casos, si hay que disminuir aún más el distanciamiento, que logramos sumar otros elementos para garantizar el cuidado de la salud, como el uso de tapabocas triple o doble por parte de los estudiantes, medidores de dióxido de carbono dentro del aula para garantizar que haya circulación correcta de renovación del aire, y también testigos de los estudiantes. Y con esas tres medidas podemos garantizar el cuidado de la salud y lograr, en un momento donde la realidad sanitaria es mejor, que todos los chicos estén en las aulas. Yo nací en Ingeniero Busque, y cuando nos inundábamos la referencia era la escuela, íbamos a la escuela porque era el lugar donde podíamos refugiarnos y cuidarnos, ¿no? La educación siguió teniendo esa potencia durante la pandemia, ¿qué balance se puede hacer de eso? Bueno, primero un momento de enorme compromiso de todos nuestros docentes, maestros, auxiliares, de toda la comunidad educativa. Por supuesto creo que esta pandemia ha iluminado la profunda desigualdad que algunos sectores de la política pretendían ignorar, y a partir de allí creo que también hoy nosotros no solo tenemos el desafío de sanar el impacto tan duro de la pandemia, de reconstruir nuestro país a partir de lo que ha sido la pandemia, pero si no también dejar en claro que los cuatro años previos a la pandemia fueron muy difíciles, fueron años de retroceso, y en el campo educativo fueron años de ajuste, años que se desarticuló conectar igualdad, años que se degradó a nuestros maestros, se los agredió de manera constante. Entonces el desafío que tenemos hoy más que nunca es comprometernos en toda la profundidad de los desafíos que tenemos por delante. Ministro, en relación a lo que decía, parece que algunos pretendieron devaluar lo educativo, quitando recursos, cerrando posibilidades, y ahora nos adjetivan, yo vengo de un barrio, de la zona sur del conurbano, y ya nos dijeron que no podíamos ir a la universidad, ahora dicen que nos quieren brutos, burros, ¿qué potencia sigue teniendo la educación en la transformación social y en la restitución de derechos? Parece que a algunos sectores les duele la potencia que tiene la educación para que algunos pibes como yo podamos salir adelante y pensar un futuro mejor. Bueno, la escuela es la principal herramienta de transformación social, pero una escuela que le demos las herramientas necesarias, una escuela que la política no le puede dar la espalda, y donde hay mayor necesidad tiene que haber mayor escuela. Y ahí también tenemos que ser claros, que le pedimos a la escuela que enfrente esa realidad de desigualdad, pero también debe haber una complementariedad en el modelo de desarrollo que queremos para nuestro país. Porque no solo importa lo que ocurra en nuestras aulas, aulas donde tengamos docentes con enorme compromiso, con salario digno, aulas con libros, con computadoras, con infraestructura en condiciones, sino al mismo tiempo lo que pase en las cocinas de nuestros hogares. Necesitamos consolidar el proceso de recuperación económico, social, del campo del empleo en la Argentina, y eso no hay una solución mágica, no hay de un día para el otro, pero sí tenemos que lograr ir avanzando paso a paso en un esquema de progresividad, que es el compromiso que tiene nuestro presidente, que es el compromiso que tiene nuestro gobierno, y es lo que también está en discusión en este proceso electoral. O miramos hacia el futuro, no están cercanos a superar la pandemia, o los que quieren volver a transitar un pasado que fue de mucho dolor, porque los cuatro años de Macri, que no fueron años de pandemia, no, no, nos pegó el COVID-19, fueron años de restricción de derecho, de abandono de las políticas de expansión y desarrollo de nuestro país, y eso es lo que implicó también mucho retroceso para nuestra sociedad, mucho retroceso para nuestras infancias, para nuestros jóvenes, y eso es lo que tenemos que lograr sanar como sociedad. En estos días se hizo mucho ruido en relación a una situación con una docente de Ciudad Evita, pero por ahí pasa desapercibido que la Ciudad de Buenos Aires nombró director a un docente que había sido denunciado por la comunidad educativa por avalar la dictadura. Nos gustaría escuchar su opinión en relación a eso. Bueno, yo creo que no tiene que haber ningún espacio para el pensamiento autoritario en nuestro sistema educativo. Entonces, la provincia de Buenos Aires, yo hablé con la ministra Agustina Vila por la mañana, y cuando tomó conocimiento, desplegó las decisiones necesarias frente a lo que es una actitud equivocada y que no podemos justificar y tolerar por parte de la docente. No solo porque la docente no puede imponer su pensamiento, lo que la docente debe incentivar es la reflexión de nuestros estudiantes, la docente tiene que incentivar la construcción del pensamiento crítico, y tampoco es correcto el tono en el que se dirigía a su estudiante. Ahora, la ciudad de Buenos Aires designó a un director que reivindica la dictadura militar. Entonces, frente a esa situación también le pedimos un rápido accionar por parte de Horacio Rodríguez Larreta, si realmente está comprometido con las valores democráticos en nuestro sistema educativo, e inicie los procesos necesarios para remover ese docente de la escuela. Entonces, esto también hay que ponerlo en contexto, porque si no, vamos a estar avalando pensamientos que nada deben reflejar a lo que es una escuela democrática en nuestro país. ¿Qué desafíos nos deja la pandemia en términos educativos y qué podemos aportar las organizaciones sociales, los sectores populares, la trama comunitaria a eso? Muchísimo. De lo que estoy convencido, y la historia reciente de América Latina lo confirma, el Estado tiene un límite, los gobiernos tienen un límite, la única manera de garantizar, acelerar la marcha de la respuesta, es la articulación del Estado con la comunidad organizada. En múltiples facetas, desde los sindicatos, los movimientos sociales, las organizaciones sociales, las civiles, todos los que están comprometidos con la trascendencia en la transformación, con la trascendencia, no en el paradigma del individualismo, sino la trascendencia en tender la mano para el progreso colectivo. Y también la reflexión que tenemos que tener presente, que los procesos políticos y los cambios se consolidan cuando son cambios que son adoptados por la sociedad como un activo. Entonces, ahí también la comunidad organizada es central, y creo que eso es lo que tenemos que fortalecer de cara a los próximos años en nuestro país y en América Latina. Tenemos a Héctor Francia acá en el estudio para también darle una voz. ¿Qué tal? Soy del programa que sigue, que es Rebeldes por Malvinas, soy ex-concripto combatiente por Malvinas. Quería decirle que hace rato que le queremos hacer llegar un proyecto de educación soberana, donde trabajemos ex-concriptos combatientes por Malvinas de modo democrático, con profesionales de la educación y distintas áreas, para meter un importante contenido curricular de manera conjunta con nosotros, que somos en cierta manera un archivo viviente de lo que pasó en Malvinas, pero no sólo de la guerra, sino de todo lo que vino después. Y armar por ahí una dirección de educación soberana, como le decíamos, con funcionarios y sentados nosotros, y tratar de dejar un mensaje fuerte y una conciencia soberana contra la que siempre se van a golpear, digamos, dichos como los de Patricia Burlich o los de Admejet o los de varios supuestamente intelectuales que realmente son una afrenta a la defensa de los derechos soberanos. O sea, quisiera preguntarle qué piensa usted sobre el hecho de generar conciencia soberana en las futuras generaciones. No, por supuesto. Es un mandato irrenunciable de nuestra sociedad, que está inclusive consagrado en nuestra Constitución. Es una responsabilidad de nuestro Ministerio de Educación. Nosotros tenemos una dirección de memoria, de derechos humanos en el Ministerio. Estamos trabajando de cara a un 2022 que va a ser muy importante porque son 40 años de lo que fue el conflicto de Malvinas. Y ahí tenemos que reconocer a todos nuestros héroes, nuestros héroes que están, nuestros héroes que dejaron la vida tanto en las islas como en el océano Atlántico. Y en ese sentido, espero el proyecto de cada uno de ustedes porque yo creo que es fundamental que trabajemos en nuestra escuela, en la mirada soberana, el concepto de lo que implica las Malvinas, las islas del Atlántico Sur para nuestro país, para la Argentina, en la construcción de la propia identidad nacional. Así que desde ya, si ustedes me hacen llegar el proyecto al Ministerio, yo voy a pedir que el equipo del Ministerio se contacte con ustedes. Bueno, muchas gracias. Somos del grupo por soberanía, por si lo quiere recordar, para cuando presentemos el proyecto. Vámonos. Desde ya, muchas gracias. Compañero, Nicolás Trota, no te queremos robar más tiempo, fue muy generoso que nos atienda, te lo agradecemos mucho. Y quiero decir que hay ciertos dirigentes políticos que se tienen que cambiar de jurisdicción porque no pueden mirar a los ojos a sus votantes. Vos pudiste oír hablar con los sectores populares de Igual Igual, te lo agradecemos enormemente. Bueno, muchas gracias por el privilegio de conversar con ustedes y siempre a disposición, ¿no? Para que sigamos trabajando. Hay mucho por sanar en nuestro país y la única manera de lograrlo es que lo hagamos juntos. Así que gracias por el tiempo. Cuenten incondicionalmente con los sectores populares, con los promotores de educación. Tienen ahí aliados que somos incondicionales. Un abrazo fraterno y cálido. Gracias.